Hola, mi nombre es Marcos Cozoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. En el video de hoy vamos a realizar una medición de holgura de aceite con micrómetro y al exometro. Primero debemos corroborar que se encuentre limpio el alojamiento del cojinete. También corroboramos que esté limpio el respaldo del cojinete. Colocamos el cojinete en su alojamiento. Armamos la biela teniendo la precaución de que ambas trabas queden orientadas hacia el mismo lugar. Ajustamos cada biela con el torque indicado según el manual de taller correspondiente a cada motor. Procedemos a medir el diámetro externo del muñón de biela. Bloqueamos el micrómetro antes de retirar el mismo. Colocamos el alesómetro y realizamos el cero. Colocamos el alesómetro dentro de la biela y tomamos la medición. La medición es de 7 centésimas. Es decir que la holgura de aceite en este caso es de 7 centésimas. De esta forma se debe realizar la medición de holgura de aceite entre muñón y cojinete. Este fue otro video más de Isca TV. Espero que les haya servido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Isca, formando tu futuro.